En Excellence Global, estamos conscientes de la importancia de aprender inglés. Duplica tus oportunidades laborales, expande tus horizontes. Por eso, nos esmeramos en la forma de enseñar. Tutores personalizados, clases presenciales, con un ambiente agradable, que te garantizan el aprendizaje del idioma inglés, preparación para la prueba TOEFL, dos ubicaciones con amplio parqueo, Boulevard Los Próceres y Calzada Roosevelt. Llama ahora, 24 98 98 00 o envía la palabra inglés al 5300 1515. Llama en este momento y recibe grandes promociones. Aprende inglés de una forma inteligente, con Excellence Global English.